En el año pasado, extranjeros vieron a España y ellos dijeron, ¡Nosotros están muy hambre! ¡Nosotros querrán los tacos! Las personas de España estaban muy confuso. Una persona clamió, ¡Nosotros en España no tenemos los tacos! Los extranjeros respondieron, ¡Impasible! ¡Vosotros habláis en español y comías comida de español! El regalo de España dijo, ¡Los tacos están en comida de México! ¡Nosotros en España! Los extranjeros sentían muy enjados y envergonzados. Se aceleró de estar equivocado y anunciaron que destruirían España. Entonces, todas las personas en España mueran y los extranjeros visitaron todos los países que hablan español y destruyeron cuando los no tuvimos los tacos. ¿Qué es el razón solamente México habla español en el mundo? Gracias. Gracias.